En la mayoría de los libros de física les dicen que la gravedad es g igual a 9.81 m sobre segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra, aunque es una aproximación. Lo que quiero hacer aquí es calcular el valor cuando usamos la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal nos dice que la magnitud de la fuerza de gravedad va a ser igual a la constante gravitacional g, que es esta, bueno de hecho la voy a poner en el mismo color, es la constante gravitacional g por la multiplicación de las masas de los objetos m1 por m2 y esto dividido entre la distancia que separa el centro de ambas masas al cuadrado, le vamos a llamar r al cuadrado. Entonces, la magnitud de la atracción gravitatoria entre dos objetos, como les digo es esta constante gravitatoria, que es este valor 6.6735 por 10 a la menos 11 m3 sobre kg por segundo al cuadrado. Bueno, conocemos la masa de la Tierra, que es 5.9722 por 10 a la 24 kg y, bueno, como va a ser la masa de la Tierra, esa va a ser una de estas masas, la otra masa va a ser de alguien o de algún elemento que se encuentre aquí sobre la superficie. La distancia del centro de la Tierra hasta la superficie es de 6.371 kilómetros. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los datos y vamos a asumir que la distancia del centro de la Tierra y la superficie es este radio. Si queremos conocer la magnitud de la aceleración, que por cierto aquí escribí solo la magnitud, pues no he indicado la dirección, en esta, la magnitud de la aceleración es, tenemos que es igual la fuerza, o el vector fuerza es igual a la masa, por la aceleración o el vector aceleración. Aquí no he indicado la dirección, pero bueno, es un vector. Si queremos saber la aceleración, vamos a despejar esta misma fórmula y nos queda que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y si queremos saber la magnitud, porque bueno, no estamos indicando la dirección, es igual a la magnitud de la fuerza de gravedad, o de la fuerza de tracción entre la masa. Para encontrar la aceleración debido a la gravedad, que bueno, conocemos este valor, pero ahora queremos calcularlo usando estas fórmulas, pues tenemos que dividir esta fórmula de la fuerza debido a la gravedad, entre la masa. Así que nos va a quedar, voy a escribirlo aquí abajo, la magnitud de la aceleración debido a la gravedad va a ser igual a la fuerza de gravedad de la Tierra, entre la masa de la Tierra. Bueno, en este caso vamos a usar una de estas M, M1 va a ser la masa de la Tierra y la otra es M2, la masa de lo que queremos usar. Entonces vamos a dividir esto entre M2. Así que sustituimos esta fórmula aquí y nos queda que la aceleración va a ser igual a esta fórmula que es G por MT, la masa de la Tierra, por M2, entre el radio, y todo esto dividido entre M2. Estos elementos se eliminan y nos queda que usando la ley de la gravitación universal, la aceleración de la gravedad va a ser igual a esta constante G por la masa de la Tierra entre... Ah, el radio al cuadrado, aquí ya se me estaba olvidando, el radio o la distancia al cuadrado. A veces esto se conoce como el campo gravitatorio de la superficie terrestre. Y bueno, vamos a calcular esto y después lo compararemos con este valor que es el que está en los libros de texto. Y finalmente veremos cómo cambia este valor conforme nos alejamos de la superficie terrestre, en particular a la altura donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, que, bueno, la Estación Espacial Internacional se encuentra más o menos así como que por acá, a este punto, a 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre. 400 kilómetros. Que comparados con los 6371 kilómetros, pues no es demasiado, pero bueno, sí influyen los cálculos. Ok, entonces, haciendo los cálculos, y esto se los dejo para que ustedes los hagan, comprobaremos que si resolvemos esto, estos valores, es decir, sustituimos en esta fórmula de la aceleración, g es esta cantidad, 6.6735 por 10 a la menos 11, multiplicado, ah bueno, de hecho ponemos las unidades metros cúbicos sobre kilogramos por segundo al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la masa terrestre, que es 5.9722 por 10 a la 24 kilogramos, y lo dividimos entre el cuadrado, de 6.371 al cuadrado, y quedan aquí, son kilómetros cuadrados, ¿cuánto nos quedaría? Si resolvemos todo esto, y de hecho, bueno, estos kilómetros los tendríamos que pasar a metros, para que nos queden las unidades, si ustedes resuelven esto en la calculadora, nos va a quedar una cantidad que va a ser igual a 9.819566 metros sobre segundo al cuadrado, aquí, estos kilómetros al cuadrado lo tenemos que transformar, junto con esto, a metros cuadrados, entonces los metros cuadrados se cancelan con los metros cúbicos, nada más nos queda aquí un metros encima, estos kilogramos se anulan con los kilogramos de acá, y nos queda segundo al cuadrado, así que las unidades nos quedan adecuadas, nada más es que hagan el cálculo correspondiente, y verifiquen que esta es la cantidad que da, si lo redondeamos, nos queda 9.82 metros sobre segundo al cuadrado, y ustedes pueden, bueno, preguntarse, pues, ¿qué pasó aquí? ¿por qué es diferente este valor? ¿con respecto a este valor? Bueno, la discrepancia se debe a que la Tierra no es una esfera uniforme, ni de densidad uniforme, que es lo que asumimos al usar esta fórmula, la Tierra en realidad está un poco aplanada en los polos, y definitivamente no tiene una densidad uniforme, es decir, no todo el material del que está compuesta está distribuido uniformemente, en ella hay partes que son más densas o que tienen más cantidad de material, y otras que no tienen tanto material, entonces, por eso es que se tiene esta discrepancia o esta diferencia de valor. Se tienen todo tipo de detalles e interacciones, y si vemos la medición de la gravedad efectiva, se va a encontrar un efecto de rebote por parte del aire, que aunque es despreciable, pues no sé si hubiera sido suficiente para afectar esto, pero hay además otros efectos menores e irregularidades, y esto ocasiona esta diferencia entre estas cantidades. Haciendo a un lado esto, tengo curiosidad de cuál será la aceleración de la gravedad si nos eleváramos 400 kilómetros, como les digo aquí que estaremos en la Estación Espacial Internacional, que está aquí a 400 kilómetros, por encima de la superficie. ¿Cómo variaría la aceleración gravitatoria al respecto? En este caso, bueno, todos los datos serían los mismos, solo que en este caso, vamos a reescribirlo, 6.6735, que es la constante gravitatoria, voy a omitir humanidades para hacer que me quede el espacio para escribir las cantidades, aquí sería por 5.9722 por 10 a la 24, pero ahora la división o el cuadrado del radio, en lugar de ser 4.371 kilómetros, a esto le agregamos 400 kilómetros, que es a donde está la Estación Espacial Internacional, y nos queda 1.74567, 6.771 kilómetros, como R. Así que esta cantidad es 6.771 kilómetros al cuadrado. Ahora, con este cambio, ¿qué cantidad nos queda como la aceleración de la gravedad? Así que, de nuevo, les dejo que ustedes hagan los cálculos, y nos va a quedar que la, esta nueva aceleración en la Estación Espacial, la aceleración de la gravedad, le voy a poner International Space Station, va a ser igual a 8.69 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de la gravedad que tienen los astronautas y las personas que se encuentran aquí, y es, bueno, muchos de ustedes podrían pensar que al estar aquí dando órbitas en la Estación Espacial, están, ya no tienen gravedad, y no es cierto, sí hay gravedad aquí, sí hay una aceleración gravitatoria, pero como se está moviendo la Estación Espacial Internacional en órbita, digamos que está cayendo constantemente hacia la Tierra, pero nunca la alcanza. Los invito a que revisen las unidades que son correctas al hacer estas operaciones. Entonces, aquí debemos darnos cuenta de algo importante, bueno, como les decía que hay gravedad al estar en órbita, la única razón por la que se siente o parece que no tienen gravedad es porque esta Estación Espacial se está moviendo tan rápido que jamás alcanza la Tierra. En el siguiente video veremos qué tan rápido se tiene que mover la Estación para mantenerse en órbita y evitar desplomarse la Tierra por la acción de la gravedad.